¡Hola, hola! ¿Cómo les va en casa? Espero que todo bien. Pues estoy aquí en el corral del Museo Laberinto y el día de hoy los voy a invitar a que conozcan a nuestras gallinas que tenemos aquí. Por ejemplo, él es mi gallo favorito, es de raza de pelea, es un gallo de pelea y se llama Iván. Los invito a que conozcan al resto de las gallinas. Bien, pues ya estamos aquí en el gallinero. Realmente los cuidados que nosotros tenemos con nuestras gallinas son muy básicos. Voy a empezar primero con sus bebederos. Rellenamos de agua. ¿Sale? Y lo vertimos. Molteamos. Las migajas que tenemos aquí es su alimento, ¿sí? Se le conoce como alimento para la vez de apertura y se compone pues de cereales molidos, vitaminas y minerales. ¿De acuerdo? Otro aspecto importante es su desparasitación. Dependiendo del medicamento que ustedes tengan, el periodo con el cual se tienen que estar revisando esa parte de la desparasitación. Puede variar desde los dos hasta los seis meses. ¿Sale? Todo depende del amplio espectro que tenga su desparasitante. Ahora, nosotros aquí en el museo tenemos tres razas de gallinas. A nivel mundial existen más de dos mil razas de gallinas distribuidas en todas las partes del mundo, ¿sí? Pero nosotros, como bien se los comenté, tenemos una pública, que son como esta que tenemos acá, esta grisecita. El de pelea, que es como el que les mostré al inicio, que es nuestro gallo Iván. Y las Rhode Island. Ahorita se las voy a mostrar. Es importante señalar que aunque son aves, las gallinas no vuelan. ¿Sí? Y son proveedoras de carne, huevos. También es importante mencionar que pueden utilizarse como aves de compañía. ¿Sale? Venga. Si se pueden dar cuenta, acá tenemos a nuestras gallinas Rhode Island, que son las que nos dan los huevos. Es importante mencionar que el periodo de gestación de la de los huevos es de 21 días y cada gallina nos da 200 huevos durante un año. Otro dato importante es que en el periodo de apareamiento del gallo, que es entre el primavera y verano, un gallo se puede aparear hasta 30 veces. ¿Sale? Pues bueno, es todo por el día de hoy. Los invito a que sigan disfrutando nuestras cápsulas en nuestras redes sociales y lo más importante, quédate en casa.